Daros la bienvenida formalmente a todos y a todas y los buenos días o las buenas tardes en función desde la latitud desde la cual nos estéis viendo. Algunos sois alumnos del curso, por lo tanto, esta sesión forma parte de vuestros contenidos docentes del programa, aunque tiene un carácter meramente introductorio, como nos vayamos conociendo también. Pero esta sesión, desde la ESAYETA lo venimos haciendo últimamente, ofrecemos algunos webinars y algunas masterclass o a veces la primera clase dentro de un curso, dentro de un posgrado, lo ofrecemos en abierto un poco para compartir este conocimiento y hablar de temas importantes o novedosos dentro de la profesión y compartirlo con toda nuestra comunidad educativa y nuestra comunidad profesional. En este caso hemos aprovechado que se está llevando a cabo la feria de másteres y posgrados de la Universidad Autónoma de Barcelona y, por lo tanto, lo que haremos, lo que forma es parte, muchos de vosotros igual os ha llevado la información de esta sesión por esa vía y es por ese motivo que también luego la grabamos y la ofrecimos. Por lo tanto, una vez hechas las presentaciones o hechas la presentación de la sesión, me presento. Yo soy Carmen García, soy la coordinadora docente de formación continua de la ESAYED, la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos y, por lo tanto, soy la encargada de velar por el buen funcionamiento de este curso de protección de datos y transparencia, los límites de los dos derechos y los que sois alumnos, pues bueno, vamos a estar en contacto casi permanentemente para cualquier necesidad que tengáis. Dicho esto y esta presentación, solamente me queda comentaros cómo va a transcurrir esta sesión. Ahora lo que haremos será, Carla, hacer una intervención de aproximadamente una media hora. Su ponencia tratará estos temas de interés. Luego abriremos un pequeño turno de preguntas por si alguien está interesado en comentar algo de lo que hayamos tratado o quiere hacer algún tipo de aportación, algún tipo de comentario. Estaremos un cuarto de hora, podemos debatir abiertamente lo que consideremos y luego yo me voy a quedar aquí, tanto por si alguno de los alumnos, de los que ya sois alumnos, tenéis alguna duda sobre el curso o alguno de los participantes y estáis interesados en el curso, que sepáis que todavía tenemos la inscripción abierta durante unos cuantos días y, en ese sentido, yo he preparado una pequeña presentación resumen y, entonces, os explicaré un poco el programa de qué consta, cuántos créditos, la dedicación, las horas de la semana, qué plataforma se utilizamos y, por supuesto, os presentaré un poquito de la SAJED que también es importante que conozcáis qué entidad es la impulsora de este curso. Por lo tanto, yo paso a presentar a Carla San José, que es el profesor de este curso y el ponente de hoy. Carla es funcionario del Cuerpo de Abogados de la Generalitat de Cataluña, entre otros cuerpos, y siempre ha ocupado estos puestos jurídicos. Desde el año 2007 y hasta 2019 ha sido jefe de inspección de la Autoridad Catalana de Protección de Datos y, en esa etapa, fue también vocal de la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental que está adscrita al Departamento de Cultura. También durante esos años se dedicó a la formación, especialmente en materia de transparencia y protección de datos, que es una de sus especialidades, participando también en varios cursos para la Escuela de Administración Pública de Cataluña y, por otro lado, también colabora con nosotros, con la SAJED, de manera habitual y estable, tanto en el máster de archivística como también en programas de formación continua, como vocente, evidentemente, como colaborador genérico, por ejemplo, ofreciendo estas charlas. Actualmente, Carlas ha iniciado un nuevo recorrido profesional, un nuevo camino lleno de ilusión y lo que se dedica es, principalmente, apoyar al sector público como consultor y como formador, sobre todo en materia de lo que él más conoce, que es esa transparencia y esa protección de datos. Por lo tanto, le damos las gracias a Carlas por estar esta tarde con nosotros, por compartir su conocimiento y, cuando quieras, Carlas, ya no entretengo más y puedes empezar tu intervención. Pues muchas gracias, Carmen, por esta amable presentación. Para acabar de rematar la tentación que ha hecho Carmen, simplemente deciros que os hablo desde un pueblo muy pequeñito, cerca del Pirineo catalán, un lugar que se conoce como la Valle del Horde, un entorno precioso. Forma la parte de ese cambio de vida que decía Carmen, que dejé la administración para dedicarme, sobre todo, a una cosa que me entusiasma, que es la formación y también para apoyar desde fuera ayuntamientos, etcétera. Entonces, uno de los temas, bueno, los temas en los que me he especializado en los últimos años porque me di cuenta de que es un tema que preocupa mucho, que genera muchas preguntas, muchas dudas y en el sector público, es el tema de la protección de datos y la transparencia. ¿Hasta dónde llega uno y empieza el otro? ¿Cómo hay que resolver las posibles colisiones, colisiones o choques que hay a veces que, bueno, no son de respuesta fácil genérica porque acaba siendo que tienes que entrar en cada caso por caso para resolver el problema en concreto? Es verdad que sí que durante el curso, una de las cosas que haremos, evidentemente, es ir subrayando el criterio que vienen manteniendo los órganos de garantía, tanto de la transparencia como de la protección de datos, cuando colisionan o pueden colisionar ambos derechos, esas fricciones que a veces existen. Pero yo creo que es difícil llegar a poder decir un día, ya está todo resuelto, ¿no? Porque ayer mismo una de las entidades a las que asesoro me envió una petición, bueno, me dijeron, mira lo que nos piden. Y lo primero que pensé es que cada solitud de acceso te sorprende más a veces, ¿no? De qué imaginación tiene a veces la gente de pedir unas cosas, pero además era una petición muy breve, en dos líneas, pero que creo que estaba muy relacionada con la finalidad de la transparencia, que es lo que justifica en sí la transparencia, que es esa posibilidad que tiene cualquier persona de controlar, ¿no? De fiscalizar la actividad de la Administración. Yo os voy a, en este rato, os voy a presentar un poco lo que es el contenido del curso, y bueno, haciendo un poco un recorrido muy genérico por lo que es la protección de datos y la transparencia, ¿vale? Lo que es el programa, lo que hacemos primero, cuando empezamos las clases, es hacer una introducción a los dos derechos, digamos, a la protección, derecho a la protección de datos y el derecho a saber, ¿no? Que es lo que hay detrás de la transparencia. Entonces, a partir de ahí entramos a analizar con más profundidad, primero, ¿qué es el derecho a la protección de datos? Un derecho fundamental que tiene una serie de principios, que genera muchas obligaciones en organizaciones que tratan datos personales. También reconoce muchos derechos a las personas físicas, no a las personas jurídicas, solo a las personas físicas, ¿vale? Y una vez ya visto y conocido qué son los datos personales o qué es el derecho a la protección de datos, porque ahí en ese punto de partida ya hay confusión. Hay gente que se piensa que datos personales solo son los datos identificativos de las personas, el nombre y apellidos, la dirección, el teléfono, el DNI. Y esos son datos personales, claro. Pero no solo eso. De hecho, la mayoría de datos personales que tiene la administración no son esos. Son la información que acompaña esos datos. Es cuando una persona hace una instancia en la que pone sus datos, evidentemente, identificativos, pero que a partir de ahí explica sus problemas, su situación, en base a la que pide algo o se queja de algo, todo eso también son datos personales, porque es información relacionada a una persona física identificada o identificable. Después entraremos en la transparencia. Veremos que la transparencia también tiene unos principios, tiene unos deberes en el sector público, no solo administraciones, sino una interpretación muy amplia del sector público o del concepto de administración y también general derecho. Básicamente, el derecho que hay detrás de la transparencia, como os decía, es el derecho a saber, el derecho de toda persona a saber qué está haciendo la administración y cómo lo está haciendo y qué ha decidido. Y eso lo puede hacer de dos formas. La transparencia se materializa sobre todo de dos formas. Una, lo que se conoce como publicidad activa, que es la obligación de publicar en el portal de transparencia muchísima información sin necesidad que nadie lo pida, porque es la ley la que obliga a publicar toda esa información. Y, de hecho, las leyes fijan como un mínimo de información a publicar, pero a partir de ahí las administraciones que realmente se creen la transparencia deben publicar más cosas, más informaciones, que no solo las estrictamente necesarias o las mínimas que obliga la ley. Y, aparte de ese portal en el que se alimenta con mucha información a disposición, ¿no?, a un clic de la ciudadanía, cualquier persona que quiera saber algo y que no lo encuentre ahí puede ejercer su derecho de acceso a la información pública, de manera que se complementa el derecho de acceso con la publicidad activa o los portales que contienen muchísima información. También veremos otros supuestos de gestión de información, como es temas en el sector público, cómo manejan las redes sociales, el tema de los datos abiertos, muy vinculado a la idea del Gobierno abierto, que se basa en la transparencia y en la participación ciudadana. Y veremos, y entraremos ahí en lo que nos llevará más tiempo y que genera más, digamos, más complejidad, el tema de los límites a la transparencia. Porque la transparencia es inherente a la democracia, es importantísimo que realmente se aplique, no solo se hable de la transparencia, sino que se aplique y se practique, pero no es absoluta, la transparencia tiene límites. Y eso no es una cuestión exclusiva del ordenamiento jurídico que conocemos más a mano, el ordenamiento jurídico español, que tiene los límites, la transparencia, sino que es propio de cualquier regulación de la transparencia. En todos los ámbitos internacionales siempre hay límites, porque evidentemente no se puede acceder a toda la información que consta en las entidades del sector público. Ni podemos acceder a las historias clínicas de los vecinos, que están en hospitales públicos, ni podemos acceder a los planes de seguridad que diseña la policía cuando hay algún acontecimiento que requiera la presencia policial para garantizar la seguridad. Siempre hay límites, veremos los distintos límites que hay y, sobre todo, y en particular, y le prestaremos la máxima atención al límite que proviene del derecho a la protección de datos. Básicamente porque es el límite que más entra en juego. Porque la información pública que manejan las administraciones está plagada de datos personales. Es raro encontrar documentos, encontrar información en la que no hay datos personales. Con lo cual siempre es un límite que está presente. Con independencia de lo que al final proceda, de si hay que facilitar el acceso o divulgar la información o no. Pero evidentemente que hay muchísima información con muchos datos personales. Veremos también los sistemas de garantía. Es decir, qué ha previsto tanto la legislación de protección de datos como de transparencia para asegurar que las obligaciones que imponen ambas legislaciones, que realmente se cumplen. Porque esto es un problema que existe en algunas normativas que generan muchas obligaciones, pero luego fallan, digamos que tienen un punto débil en el momento de asegurar un sistema que realmente asegure que se cumpla. Por ejemplo, el tema de protección de datos, el reglamento europeo a nivel de los estados de la Unión Europea ha incluido un régimen sancionador muy potente. En España, por ejemplo, teníamos un sistema de multas en protección de datos que lo máximo eran 600.000 euros. Y ahora hemos pasado a un sistema que permite poner multas de hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de factoración anual mundial, en el caso de una multinacional, por ejemplo. No sé, Facebook o cualquier compañía de estas grandes, en España se le podía poner una multa máximo de 600.000 euros que digamos que no le hacía ni cosquillas. En cambio, ahora, pues esas compañías se pueden llevar multas de decenas de millones de euros si no llega al centenar, calculando en base al 4% de su facturación anual. Y para acabar con lo que es el contenido, veremos, dedicaremos alguna sesión a un tema que seguramente es de los que más gusta porque hacemos como un ejercicio de análisis de casos concretos, de casos prácticos. Aparte que durante el curso hay ejemplos, casos que han pasado, cuando tocamos cualquiera de los temas que se analizan. Pero al final creo que va muy bien porque sirve para hacer como un repaso de todo lo que hemos visto y también para conocer casos reales que se han planteado, que han necesitado de ese equilibrio. Sí. Sí, yo tengo unas preguntas para... Perdón, no sé. Sí, un momento, José. No sé si me está preguntando algo, es que no lo entiendo. No, en cualquier caso, si os parece bien, las preguntas las realizaremos al final de la sesión. Por favor, para no interrumpir el discurso ahora, por favor, anotad cualquier duda que tengáis y luego abriremos un turno de preguntas. Perfecto, Carmen, gracias. Bueno, como decía, el último punto sería analizar estos supuestos prácticos que muchos de ellos se repiten con una cierta frecuencia en el ámbito del sector público que precisan la ponderación o el equilibrio entre la transparencia y la protección de datos. Entonces, simplemente para hacer un recorrido breve de lo que es, lo que será, con mucho más detalle, evidentemente, el curso, si hablamos de la protección de datos, por ejemplo, os diría que es un derecho relativamente nuevo, lo comparamos con otros derechos. Nació a mediados del siglo XX, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos ya se había previsto, se hablaba del derecho a la vida privada, ya más avanzado el siglo XX seguramente os sonará el caso Watergate, que fue un supuesto de escuchas telefónicas y fijaros que hace muchos años de eso ya, pero ya en ese momento se vio que la tecnología, lo que después se llamó los riesgos de la informática, podían causar unas interferencias, una intromisión grave, formidable en la vida privada de las personas. Y a partir de ahí fue creciendo la preocupación. También, a nivel de Europa, por ejemplo, pues se aprobó un convenio del Consejo de Europa sobre protección de datos. En la Unión Europea se reconoció como derecho fundamental el derecho a la protección de datos. A nivel español, en la Constitución del año 78, hay un artículo que es el que se dice que reconoce el derecho a la protección de datos, el artículo 18.4, que en realidad si lo leéis veréis que allí no dice protección de datos, porque en aquel momento todavía no, digamos, no se había asumido suficientemente. Lo que dice ese artículo es que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. A partir de esa previsión, que, digamos, evidentemente no prohíbe a la informática, sino que dice simplemente que hay que vigilar por los riesgos que generan los derechos de las personas, a partir de ahí lo que se reconoció el derecho a la protección de datos a nivel jurisprudencial como un derecho autónomo y distinto al derecho a la intimidad, porque el derecho muchas veces se confunde. La gente habla indistintamente como derecho a la protección de datos o derecho a la intimidad. Y son derechos distintos, que tienen, digamos, unos contornos distintos. Son derechos de la personalidad los dos, están vinculados, evidentemente, a la persona física, pero así como el derecho a la intimidad lo que hace es permitir a toda persona reaccionar ante injerencias en su vida íntima, datos de salud que se han divulgado o una intromisión ilícita, el derecho a la protección de datos va mucho más allá, porque no solo tiene un alcance, digamos, de datos que van más allá de lo que es la intimidad, derecho a la protección de datos, estamos hablando de las personas que hoy estáis aquí, por ejemplo, asistiendo a este webinar o las que os habéis apuntado a un curso o aficiones que tiene alguien o estudios o lo que sea, a nivel económico, etcétera. Todo eso es datos personales, pero no íntimos, que son cosas distintas. Pero se reconoció a nivel jurisprudencial, se ha consagrado, hoy en día ya es indiscutible, el carácter de derecho fundamental del derecho a la protección de datos. De hecho, yo os decía que ha ido evolucionando, porque este derecho derivado de los riesgos de la informática, que se conoce como derecho a la autodeterminación informativa, porque fijaros, no solo es que el alcance, el tipo de datos es mucho más amplio que los íntimos, sino que el derecho a la protección de datos no solo permite reaccionar ante tratamientos indebidos, sino que permite a la persona que sea el auténtico dueño de su información personal. Es decir, que es lo que se conoce como la autodeterminación informativa. Y por eso, cuando alguien, alguna organización recoge vuestros datos a través de una instancia, un formulario, etcétera, os tiene que informar de qué va a hacer con esos datos, a quién se los va a comunicar, quién es el responsable, durante cuánto tiempo se va a conservar, etcétera. Ese es el derecho que tenemos a saber en todo momento para qué finalidades, qué usos se le va a dar a nuestros datos personales. Después de la Constitución en España hubo una primera ley de protección de datos en el año 1992, que tuvo, su exposición de motivos era muy ilustrativa, porque venía a decir que hasta entonces la privacidad o los datos personales de las personas se protegían solos a través de las barreras que creaba el tiempo y el espacio, la distancia. Carmen decía, hoy en día nos podemos estar aquí gente que estáis por la mañana, otros aquí por la tarde, estamos en todas las partes, muchas partes del mundo. Y lo que decía esa exposición de motivos era un poco eso, decía, lo que antes protegían, digamos, la información de cada persona, lo que le pasaba a cada uno quedaba protegido por esas barreras que eran el espacio, la distancia, porque la gente sabía lo que pasaba en su proximidad, pero no lo que pasaba kilómetros más allá, y el tiempo hacía que se olvidara todo. Y decía esa ley, con internet esto se ha acabado, porque ya no hay las barreras de tiempo y espacio o distancia. Hoy en día te puedes conectar con gente a otro punto del mundo y saber a través de internet lo que pasa en otros sitios y queda allí. Y con lo cual, bueno, pues es evidente que el mundo de internet ha obligado a acentuar la protección de la información personal y de ahí que, bueno, primero hubo otra ley en España a finales de 1999, después ha habido el reglamento europeo que ha intentado armonizar a nivel de todos los Estados miembros de la Unión Europea el derecho a la protección de datos con unas obligaciones muy contundentes para proteger los derechos y libertades de las personas con una serie de también un régimen sancionador muy potente para que realmente conseguir que se cumpla con esas obligaciones. Bueno, veremos el tema de los principios, que establece el reglamento, que hay que tener en cuenta en todo tratamiento de datos personales, que es muy importante saber esos principios como reglas de oro que hay que cumplir siempre que una organización trata datos personales. Y para acabar con la protección de datos, hay un elemento muy importante que forma parte del derecho a la protección de datos, que es la existencia de autoridades de control. Se dice que las autoridades de control forman parte también de ese derecho a la protección de datos porque forma parte del derecho que cualquier persona pueda reclamar ante una autoridad independiente por cualquier vulneración de sus derechos. Y paso a hacer un breve recorrido a la transparencia. La transparencia, bueno, la verdad es que en España la transparencia ha llegado muy tarde, pero mucho, pero ha venido para quedarse como en todas partes. Porque hoy en día, como decía antes, la transparencia es inherente a la democracia. Es decir, van de la mano. No puede haber una democracia que no sea un Estado democrático, tiene que ser transparente sí o sí. En esto, España, como decía, ha ido tarde. Hay muchos Estados que nos han aventajado muchísimo. Aquí en España, bueno, ha habido un convenio, el Consejo de Europa, el 2009, cuando ya muchos Estados tenían leyes de transparencia, en España se empezaba a mover entonces el tema. También lo que pasó fue que coincidió ese inicio de la necesidad o que se percibió el inicio de la necesidad de tener una ley de transparencia con una crisis brutal que se sufrió en todo el mundo, pero en España también. Nos afectó 2008, 2009, 2010, 2011. No solo una crisis económica, una crisis institucional, una crisis de confianza, porque la ciudadanía no se fiaba de los políticos, porque cada día te encontrabas con casos de corrupción, comisiones en contratación, convenios urbanísticos con corruptelas, que si me compro trajes con fondos o con dinero público o bolsos, etc. Es decir, fue aquello un cúmulo y, claro, eso en un contexto de crisis, que la gente lo pasa mal, genera indignación, genera una desconfianza absoluta y todo eso fue calando y surgieron entidades, asociaciones, reclamando transparencia. Además, en aquel momento España era como un caso insólito en el mundo occidental que no tenía ley de transparencia. Bueno, al final, pues, hubo ley de transparencia y yo siempre digo que España pasó seguramente de ser el Estado que no tenía ley de transparencia a ser el Estado que quizá tenemos más leyes de transparencia, porque tenemos una ley estatal y prácticamente una ley por cada comunidad autónoma. con lo cual ha sido algo ya que definitivamente se ha instalado en lo que es el sistema español. Entonces, como os decía, el tema de la transparencia tiene dos pilares, dos elementos fundamentales, que es, por una parte, la publicidad activa, que es esa obligación que tienen todas las entidades de publicar en un portal de transparencia muchísima información sobre su organización, asuntos económicos, jurídicos, contratación, etcétera, subvenciones. Y todo aquello que no está publicado, todo lo que no está publicado, cualquier persona, cualquiera, puede solicitar el acceso a información que obra en poder de la administración. Aquí se conoce como el derecho de acceso a información pública. Hay gente que se piensa que el concepto de información pública se refiere a información que se ha publicado. Y no es así. El concepto de información pública se refiere a información que está en poder del sector público. Con independencia de si la ha elaborado la entidad del sector público o si la ha recibido del sector privado o de otra administración, etcétera. Es decir, todo lo que tiene la administración en sus sistemas, en sus archivos, en donde sea, lo que tiene en su poder, todo eso es potencialmente susceptible del derecho de acceso. Como os decía, pese a que la transparencia, digamos, tiene, está, yo creo que está ya muy asumida, muy asumida, de la necesidad de ser transparente por parte de todas las entidades del sector público, todavía cuesta cumplir estrictamente porque aquí hay dificultades, se exige, uno de los problemas que hay, por ejemplo, en España es que se exige el mismo nivel de transparencia al Ayuntamiento de Madrid, pongamos por caso, o de Barcelona, que a un, a mi ayuntamiento que somos 900 habitantes. Claro, los recursos evidentemente no son los mismos, pero bueno, la ley no ha distinguido y obliga al mismo nivel de transparencia a todas las entidades del sector público. Entonces, como os decía aquí, lo importante es cómo manejar esas obligaciones de transparencia, de publicar, divulgar mucha información con los límites y el límite principal, el que entra más en juego, el que colisiona más a menudo con la transparencia es la protección de datos y aquí, claro, es aquello que dices, bueno, ¿qué pasa? Cuando choca transparencia y protección de datos, ¿hacia dónde nos tenemos que decantar? Porque el derecho a la protección de datos es un derecho fundamental, en cambio, el derecho de acceso a la información pública en España no es un derecho fundamental, aún. Yo siempre digo que es un derecho que no es fundamental, pero está en camino de serlo, porque no tengo ninguna duda que la próxima Constitución que se apruebe va a recoger como derecho fundamental el derecho de acceso a la información pública. ¡Qué susto! Bueno. Bueno. Entonces, digamos que es lo que más nos va a llevar a ocupar en el curso es el tema de cómo conjugar, cómo conciliar, cómo interacciona la transparencia con el derecho a la protección de datos. No solo cuando alguien pide acceso a información, sino también cuando se publica en el portal cómo hay que publicar la información. Si yo tengo que publicar información sobre contratos adjudicados, sobre ayudas concedidas, cómo hay que identificar a las personas, bueno, un sinnúmero de casos en los que hay que intentar tener las reglas caras para no vulnerar ninguno de los dos derechos. es decir, de lo que se trata no es de decantarse hacia uno y sacrificar el otro, sino intentar conciliar ambos derechos. Esa es la clave. Intentar que si una persona pide acceso a la información porque quiere controlar determinada actividad administrativa, que se le pueda otorgar esa información sin necesidad de vulnerar el derecho de personas afectadas. A veces no hay más remedio que sacrificar uno de los dos. A veces no habrá otra solución. Pero digamos que con carácter general lo que hay que intentar es intentar conciliar. Entonces, veremos todo lo que genera esa situación de los límites entre la transparencia y la protección de datos. También veremos porque es una cosa que genera también mucha confusión cuando hablo del derecho de acceso a la información pública que es el que regula la ley de transparencia. Como es un tema que está muy de moda, cualquier solicitud de acceso a información hay la tendencia de vehicularla hacia la ley de transparencia. Y hay muchas solicitudes de acceso a información que no deben regirse por la ley de transparencia. Por ejemplo, las que hacen los cargos electos en ayuntamientos, concejales de la oposición que piden acceso a información del equipo de gobierno esas solicitudes no deben ir por la ley de transparencia porque tienen una regulación específica porque los cargos electos que están en la oposición y piden acceso para controlar el equipo de gobierno eso sí es un derecho fundamental porque tienen una regulación distinta o el derecho de acceso de una persona interesada que pide acceso al expediente en el que es interesado. Eso tampoco va por ley de transparencia. Va por legislación de procedimiento administrativo o la persona física que pide acceso a sus datos personales a información suya que si saber los impuestos que he pagado las multas que me habéis puesto el examen cómo me habéis corregido eso derecho de acceso a mi información personal no es transparencia. Yo aquí no quiero controlar lo que hace el ayuntamiento o la administración. yo aquí lo que quiero controlar son mis datos y eso va por derecho de acceso a mis datos personales que forma parte del derecho a la protección de datos. Bueno he intentado hacer así un poco una pincelada de cosas que vamos a tratar en el curso evidentemente mucho más desarrolladas de lo que he hecho aquí en este rato espero que no os haya sido muy aburrida la charla y como decía Carmen al principio quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna duda o pregunta. Carmen no sé si estás por ahí. Por supuesto que estoy por aquí Carlas muchísimas gracias por esa panorámica esa visión tan holística de la transparencia y de la protección de datos y ahora como os he comentado antes si queréis podemos abrir un turno de preguntas si queréis comentar algo preguntaros si queréis hacer alguna aportación vosotros comentar algo en concreto podemos iniciar un pequeño debate ¿nadie se anima? Sí hay una mano mano física mano física Ramón sí señor puedes como quieras por voz sí sí por la voz me escuchan bien perfectamente bueno un saludo desde México igualmente un ex alumno de la maestría de gestión documental transparencia y acceso a la información en algunos ayeres bueno yo quisiera comentar precisamente ante esta digamos propuesta interesante de poder ver esta manera de hacer coincidir dos derechos o armonizar mejor dicho dos derechos un poco con la experiencia que vivimos en México porque hay otro aspecto también importante que tiene que ver con esta coalición y que es desde el punto de vista del acceso a la información de memoria histórica el derecho de acceso a la investigación científica frente a la protección de datos personales en donde terminan una vez que obviamente los documentos ya no tienen interés administrativo pero si tienen interés público entonces el tratar de armonizar este derecho de saber qué es lo que sucedió en el pasado sobre todo por ejemplo hablando de aspectos que tienen que ver con derechos humanos memoria y verdad pero también el derecho que tiene la sociedad de saber los acontecimientos del pasado y cómo muchas veces las administraciones digamos sustentadas en el tema de transparencia en el tema de protección de datos por ejemplo se habla de pues de reservar información o de cancelar documentos por la cuestión de los derechos de protección de datos se cancela también esta posibilidad de conocer el pasado entonces no es nada más el aspecto administrativo inmediato digamos es decir el conocer un documento de hoy para controlar o para saber digamos qué se hizo en una compra etcétera sino también el problema radica en cuanto a que se interpretan mal muchas veces estos derechos y se cancela esa posibilidad también de hacer esta historia en el caso mexicano se parte de una reforma constitucional son dos derechos y son derechos humanos y fundamentales los dos sin embargo a partir de esta reforma constitucional también se habla de una ley general de archivos que plantea el interés público y que abre la posibilidad de que una vez que los documentos ingresan a un archivo histórico son de acceso abierto ese es un problema desde luego es de discusión y solamente ponerlo en la mesa como como aportación desde estos desde estas tierras también que donde nos preocupa y que actualmente estamos en una lucha tremenda por porque el estado o el gobierno mejor dicho no el estado sino el gobierno que debe de ser garante de la transparencia y de la protección de datos personales busca actualmente capturar este estos derechos a través de cancelación de los órganos que se encargan de garantizar estos derechos en fin hay mucha cosa que platicar pero quise aportar esta situación por lo interesante del planteamiento que se hizo gracias muy bien Ramón muchísimas gracias es un tema realmente muy interesante y cuando ibas explicando me ha recordado momentos que yo había pasado yo como ha dicho Carmen durante más de 10 años he sido miembro vocal de la Comisión Nacional de Acceso y Evaluación y Selección de Documental de Cataluña que está vinculado al sistema de archivos de Cataluña y es donde se fijan los plazos de conservación de las series documentales y también el sistema de acceso o sea unas guías sobre la posibilidad de acceder y muchas veces allí yo me encontraba claro fíjate yo iba allí como vocal en representación de la Autoridad de Protección de Datos ¿vale? mi papel ahí era digamos pues defender la protección de datos y me encontraba pues ante archiveros gestores documentales historiadores que aportaban su visión pues la que tú comentas ¿no? de esa necesidad de conservar la información para que las futuras generaciones puedan saber qué es lo que pasaba ¿no? hace unos años entonces claro a ver yo entiendo que hay que conciliar seguramente que hay información que tiene un valor histórico ¿no? y de eso se trata de cuando se fija ese valor se considera que tiene ese valor y por lo tanto que se termina una conservación permanente pero muchas veces ese valor histórico que comportaba la necesidad de conservar de manera permanente esa información digamos que el dato personal saber saber a quién había afectado determinada cuestión determinada información no era relevante lo relevante era saber lo que pasaba pero no a quién le he pasado entonces el reglamento europeo del año 2016 hay un artículo el 89 que regula justamente el tema de los tratamientos de datos personales con motivos de archivo en interés público y establece una serie de pautas y fija unas reglas como diciendo a ver lo primero cuando hay que tratar información que contiene datos personales con motivos de archivo en interés público habría que intentar hacerlo de manera anonimizada si es posible si no es posible dice de manera seudonimizada que es como es digamos no romper el vínculo totalmente porque cuando anonimizas una información es cuando ya no es posible revincular reidentificar a aquella persona con aquella información cuando se seudonimiza es cuando se pone un código esto se hace mucho en temas de investigación médica por ejemplo se dice pues la historia clínica de tal persona Ramón Aguilera pues pasa a ser el número 3425 y las personas que analizan esa historia clínica no saben que es Ramón Aguilera pero hay amen que sí que lo sabe porque puede ser necesario saber la evolución que ha tenido Ramón Aguilera después más adelante y acaba diciendo y si no es posible digamos satisfacer las necesidades de interés público ni anonimizando ni seudonimizando porque es necesario conservar el dato personal aplicar el máximo de garantías de seguridad etcétera etcétera vale entonces yo me había encontrado a veces en esas discusiones en esa comisión que a veces el historiador el historiador no tanto el archivero porque el archivero muchas veces está más por limpiar digamos porque para no ocupar espacio no solo físico sino también en la nube en servidores el historiador está muchas veces por conservar cosas que yo a veces recuerdo que me decían no expedientes disciplinarios por ejemplo hay que conservar los expedientes disciplinarios y decía hombre vamos a ver a una persona que le has puesto una sanción disciplinaria porque ha hecho algo mal soportar que eso no va a prescribir nunca que va a quedar retratado en unos archivos arrastrando ese dato yo creo que no es necesario ahora hay otras informaciones aquí por ejemplo hemos tenido el tema de la guerra civil por ejemplo ahora hace estos días ha hecho 40 años del golpe de estado que tuvimos de Tejero en el año 81 y se habla mucho de cuándo se va a permitir acceder a la información que todavía está clasificada de lo que pasó esos días la intervención del rey todo esto pues todavía está a oscuras ya pasa 40 años el tema de información de la guerra civil por ejemplo aquí ha pasado mucho ha habido investigadores que han querido acceder a información sobre la guerra civil expedientes de depuración por temas de ideología etcétera y aquí como se ha regulado es puesto que había información sensible porque estamos hablando de información de ideología por tanto merece la máxima protección entonces se han fijado unos plazos digamos muy amplios y ahí lo que ha hecho la legislación de archivos es decir que información que afecte a la intimidad el honor etcétera que no se puede acceder hasta 25 años después de la muerte de la persona fíjate no una vez muerto no sino muerto 25 años o 50 años desde el documento pero siempre que se tenga la certeza que la persona está muerta con lo cual vale si es información histórica que se ha hecho conservar permanentemente que el dato personal es necesario porque digamos que para conocer la realidad etcétera bueno pues si no afecta ni la intimidad ni el honor se podrá acceder en un plazo relativamente corto pero si afecta a esos datos más sensibles se ha fijado en unos plazos muy largos pero bueno te agradezco la aportación porque realmente es un tema que da mucho de sí gracias no sé si hay más preguntas o aportaciones como Ramón nadie se anima no nada de nada no sé si Carmen si paramos la grabación igual se anima más bueno yo estaba esperando que acabara el turno de preguntas porque a veces surgen temas interesantes y como vamos a compartir la grabación en todo caso cuando acabemos con el turno de preguntas sí que para porque yo lo que haré será prácticamente hablar de un poquito del curso lo que no hayas especificado tú y ya está entonces cerramos el turno de preguntas nadie quiere hacer ninguna aportación más hola hola sí sí que hay hay varias brevemente por favor si os parece bien primero Concha que creo que ha levantado la mano antes y después Nicolás sí hola buenas tardes disculpadme porque es que espero que grabéis esto porque es que he llegado muy tarde porque tenía otra reunión y he llegado justo para la aportación de Ramón Aguilera no sé si esto lo grabaréis puedo preguntarlo se está grabando se está grabando y luego lo colgaréis para que lo podamos ver porque me interesaba mucho este tema yo precisamente mi pregunta va en la línea de la que ha hecho Ramón Aguilera respecto a la documentación de la guerra civil y el franquismo ¿qué tendría que cambiar en la legislación para que los documentos fueran accesibles sin esta restricción? es decir yo concretamente pedí una copia de la base de datos de los desaparecidos de la guerra civil a la Generalitat de Cataluña llegamos hasta la GAIP y nos dijeron que sí que nos concedían una copia del censo de desaparecidos y que lo iban a publicar en datos abiertos entonces pensé fantástico maravilloso voy a ir a datos abiertos a buscar ese censo porque nosotros estamos creando en la Asociación Innovación y Derechos Humanos una base de datos centralizada de la guerra civil y el franquismo entonces cuando fui a datos abiertos de la Generalitat efectivamente estaba el censo pero estaba anonimizado es decir con las iniciales veo que el ponente se sonríe porque tal vez esté familiarizado con esta petición pero quería o sea a mí me resultó muy chocante que me dijeran que no se podían revelar esos nombres que los propios familiares habían facilitado para encontrar esas personas y que a la hora de publicarlos se publicaran anonimizados cuando precisamente lo que buscan esas familias es la máxima difusión posible para encontrarlos las razones fue que alguien que había desaparecido en 1939 tal vez había desaparecido porque quería y estaba viviendo en otro país felizmente a los 100 años y por eso no me podían dar el nombre entonces bueno la pregunta va por ahí ¿qué se tendría que cambiar para que no fuera así? cuando tenemos por ejemplo la ley de reparación de víctimas del franquismo de 2017 si no me equivoco que permite consultar y difundir los sumarios de gente que fue represaliada hasta 1975 entonces yo veo ahí una incongruencia y me gustaría muchísimo que me la aclarara claro bueno gracias Concha sonreía porque el tema me sonaba no lo toqué directamente pero sí que lo conocí indirectamente yo estaba en la autoridad cuando pasó esto y me llegó yo llevaba tema de inspección no asesoría jurídica que es donde se intervino digamos y sí que me llegó algún comentario de este tema entonces el problema que hay que cambiar bueno pues establecer uno de los problemas de la ley de transparencia es que no establece que yo creo que se intentó pero no coló establecer límites temporales a los límites es decir que cuando se dice no se puede acceder a determinados datos personales que se fije un plazo ¿vale? porque estos plazos que os he dicho de 25 o 50 años no los fija la ley de transparencia los fija la ley de patrimonio histórico o en el caso de Cataluña la ley de archivos catalana que ha seguido lo que dice la ley estatal pero pues simplemente pues que haya una ley porque desde el punto de vista de protección de datos para poder autorizar un tratamiento de datos de ese estilo hace falta una ley por ejemplo hay una ley que autoriza la ley general tributaria que autoriza que se publiquen los nombres y apellidos de personas que vulneran la hacienda por importes digamos muy elevados y se publican sus nombres y apellidos porque hay una ley que lo dice entonces bueno pues supongo que ahí lo que hace falta es un buen grupo de presión ¿no? para que consiga pues que se modifique la ley en este sentido claro yo lo que recuerdo de ese caso es que se decía ciertamente eso es decir cuando una persona está desaparecida no es equivalente a estar fallecida el concepto legal de desaparecido no se equipara a fallecido y con lo cual no puedes asegurar que esa persona no esté viva entonces la GAIP que es el como sabes el órgano de garantía del derecho de acceso ha recurrido muchas veces a un registro que existe de personas longevas y dice que la persona que ha llegado más años son 118 con lo cual una persona de 100 años podría estar viva se lo ha tomado como una regla diciendo si pasa haciendo el cálculo esa persona ya tiene más de 118 ya la podemos dar por muerta aunque no tengamos la constancia con lo cual ahí ya se puede dar acceso a la información porque han pasado 50 años del documento y por tanto se cumplen los dos requisitos pero es un tema de voluntad política como siempre desde la asociación de archiveros de Cataluña desde el departamento de cultura se intentó que la ley catalana de transparencia se introdujeran unos límites temporales a los límites para que se levantara digamos la restricción pero no no se consiguió muy bien muchas gracias carlas nicolás por favor brevemente las exposiciones sí buenas tardes lo mío es simplemente un comentario respecto al derecho a transparencia yo soy de Chile soy abogado y acá tenemos un problema con el mal uso o el el abuso de de este derecho por parte de algunos ciudadanos entonces cuál es el límite que que existe o qué herramienta nos da a nosotros como administración pública en contra de este mal uso acá en Chile a diferencia de lo que comentaba el profesor el derecho a la información es un derecho fundamental está establecido en la en la constitución entonces se puede hacer uso de este derecho incluso en tribunales si es que no no se da respuesta sí aquí no es fundamental pero evidentemente se puede reivindicar ante tribunales el concepto el tipo de persona que comentas que hace un abuso aquí le llamamos querulantes no sé ahí cómo cómo le llamáis pero son personas que hacen un uso abusivo de un derecho y eso en el código civil español está prohibido es decir hacer un uso antisocial del derecho porque eso lo que quiere es que la gente pueda controlar pero no que pueda digamos incidir negativamente en el funcionamiento normal de las administraciones entonces la ley española de transparencia ha previsto como causa de inadmisión a la solicitud de acceso cuando se ejerce de manera repetitiva o abusiva esa es la solución que se ha dado para esos casos ¿vale? Muchas gracias Nada ¿no? 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 Gracias.